Etiqueta pendiente de clasificación por edades. Un percusionista mueve una maza en círculos frente a un bombo gigante incrustado en raíces. Un eclipse empieza a formarse a la izquierda del sol. Un ojo azul humano refleja el eclipse. El percusionista de piel gris levanta una maza en cada mano mientras el eclipse se forma. La luz brilla sobre un logo metálico de una palabra arqueada sobre otra. Lucasfilm Games. En el espacio, la luz ilumina un cinturón de asteroides sobre la atmósfera de un planeta verde. Un planeta rojo y un planeta azul aguardan a lo lejos. Una nave estelar se dirige al planeta verde, echando humo y perdiendo fragmentos a su paso. En el planeta, las naves vuelan sobre una ciudad bulliciosa. En un bazar, un mercader lleva criaturas de tres ojos con pico. Un mon calamari llega. Un extraño, con el rostro oculto por un sombrero, se sienta en una esquina. En las abarrotadas calles, un duro se evita a los guardias. Cuatro percusionistas tocan en la oscuridad. Al alba, una moto deslizadora atraviesa un paisaje rocoso mientras un animal bebe. Yoda mira por la ventana del consejo Jedi vacío. Gente con túnicas rojas y varas se mueven por el bazar. Un droide estudia un entorno desolado. El eclipse, ahora a la mitad, se refleja en el ojo azul. Dos Jedi luchan con espadas láser sobre un puente. Una nave estelar aterriza en un muelle sobre el agua. Seis percusionistas golpean bombos más pequeños. Otros dos tocan los gigantes entre raíces. Naves vuelan hacia una fortaleza en un paisaje helado. Un neimoidiano permanece en una cámara. Jedi esperan a rivales en la nieve. Ruinas en llamas rodean a una mujer regia. Un inmenso ejército avanza. Sus filas se extienden hasta el horizonte. El eclipse total está más cerca. En una batalla espacial, las naves intercambian fuego. Explosiones estallan en una nave más grande, cuyos cañones disparan a las más pequeñas. Durante la batalla, la flota de naves pequeñas se lanza contra otra grande, mientras una lluvia de fuego cae sobre ellas. Cinco percusionistas frente a cinco bombos incrustados. Uno se gira y muestra un rostro alienígena con ojos negros, fosas nasales angostas y una cabeza nervada. La pintura marca su pecho musculoso. Una forma humanoide emerge de una piscina de piedra llena de un líquido negro y viscoso. El líquido cubre su cuerpo, echa los hombros atrás y levanta la cabeza. El eclipse alcanza el apogeo. Un título se ilumina sobre él. Star Wars Eclipse. El eclipse se desvanece y deja el título con letras doradas sobre un fondo negro. Logo azul y blanco de una Q junto al nombre Quantic Dream. Texto starwarseclipse.com Hashtag Star Wars Eclipse. No son imágenes del juego.